Hoy hacemos un 7 Steak. Vamos. ¿Cómo están? Hoy tenemos un 7 Steak. El 7 Steak es una parte de la pieza del Porter House, en el cual le llamamos 7 Steak porque el hueso parece más ya un 7 que una T cuando se llama el T-Bone. Tenemos bife y lomo. Acá hay un poquito menos de lomo y el hueso ya es más parecido a un 7. Entonces en la pieza completa, en el cual encontramos el Porter House, el T-Bone y el 7 Steak, hoy vamos a trabajar con esta pieza. Así que vamos a comenzar. Lo único que hay que hacer es un poco de pimienta, un poco de sal de madras, y ya está. Lo importante es tener la carne a temperatura ambiente, haberla descongelado con tiempo y que esté a temperatura ambiente. Vamos a ponerla a la parrilla y esperar que se haga. Una pieza de este tamaño calculamos que dé a un fuego medio unos 30 minutos. Ok, a la parrilla. Tenemos una parrilla bastante caliente, así que ponemos nuestra pieza y a esperar. Paciencia es lo que siempre necesita un buen asador. La estamos trabajando a fuego bajo. Ya apareció el punto de sangre, así que ya vamos a voltear. Pero quería comentarles de dónde es esta carne. Esta carne es una carne americana, una high choice, un nivel bastante alto que lo otorga la USDA, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y la carne es de raza Black Angus. Entonces, hoy tenemos ya en Lima, en Gourmet, en nuestro restaurante, y en nuestra tienda virtual, Gourmet Prime Steak. Carne del más alto nivel para que ustedes la puedan disfrutar. Aparece el punto de grasa, estamos listos para voltear. Paz. Miren la pinta. Entonces, fuego lo más bajo posible. Si lo hacemos a la parrilla, yo les digo, calculen entre 16 y 20 centímetros de altura. Que la temperatura en mano puedan aguantar entre los 7 y 10 segundos. Y tener paciencia. Vamos a hacer una salsa para bañar este delicioso corte que hoy lo presentamos en sociedad como Gourmet Prime Steak. Mientras se va haciendo la carne, quiero agradecer a nuestros amigos de Victory Knox, porque nos han enviado un cuchillo realmente lindo. Y además, tiene otros accesorios para cocina. Por ejemplo, este pelador de papa, de verdura. Lindo. Lo pueden encontrar en Gourmet, en la tienda virtual, en www.gourmet.com.pe. Y tengo un poco de perejil. Tengo nuestro cuchillo que nos han enviado. Lindo. Realmente lindo. Además, con un filo. Perejil picado, para ponerlo en la salsa, con un poco de mantequilla, sal, pimienta. Y tengo unos ajos deshidratados, que también se los vamos a echar a la carne. Y ahí, la vamos a terminar. Nos faltarán unos 5 minutitos más a la parrilla, y estamos listos para presentar el plato. Ok. Sartén. Y ponemos un poco de aceite de oliva, una cuchara de mantequilla. Un poquito más de pimienta recién molida. Y acá tengo unos ajitos deshidratados. Vamos a ponerle unas láminas de ajito. comimos un poquito el fuego. Y nuez, la carne. Tiramos un poquito de perejil. Y aquí tengo un poquito de perejil deshidratado, con ajo deshidratado también. Bajamos del fuego, para que no se nos queme la mantequilla. lo que queremos es echarle ese cubito. un poquito más de sal de maras. Y aquí está nuestro plato. Realmente lo pueden acompañar con lo que quieran. Una pasta, papas, una ensalada. Para mí, el mejor acompañamiento con una cuchara dorada. Ya saben, pueden conseguir este corte y otros más en nuestra página web www.gourmeet.com.pe Síganos en nuestras redes sociales y les presentamos realmente cómo ha quedado este plato. Así. Vamos a cortar. desde el lado de la grasita. Vamos a abrir este lado de acá. Hacemos esto y acá viene. Un buen pedazo. Término medio, como nos gusta. cuando una carne tiene mucha calidad, mucho marmoleado y realmente es una high choice como la que tiene Burmitte, no tiene pierde. gracias Pusqueña. Bueno, y gracias también a Vector Inox que desde hoy nos acompaña también en Burmitte y pueden conseguir todos los productos de cocina también en nuestra página. Así que síganos y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!